Educación, lo que no nos cuentan, es un libro que acabamos de publicar sobre las reformas e iniciativas que llevamos adelante los últimos años en la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de María Eugenia Vidal. Es un libro que trata sobre cómo se hacen las iniciativas, cómo se hacen las reformas, cómo se lleva adelante la transformación de un sistema educativo. En educación discutimos mucho sobre el qué, lo que hay que hacer, hay mucho debate, pero hay mucho menos escrito, hay mucho menos debatido sobre cómo se hacen esas cosas que hay que hacer para mejorar los aprendizajes de todos los chicos y chicas, de todos los alumnos. Eso es lo que queremos hablar en este libro y eso es lo que comentamos en 10 capítulos, hablando de cómo se hace un plan, cómo se arma un equipo, cómo se pone evidencia en cada política educativa que se define, el sentido de la urgencia, la importancia de estar cerca de la comunidad educativa, cerca de las escuelas, la importancia de generar consenso, por supuesto la importancia de evaluar todas estas cosas para ver cómo están funcionando y la importancia de la continuidad educativa, que la verdad la educación es una política de Estado y María Eugenia Vidal siempre lo vio así, como una política de Estado, no importa qué partido esté a cargo, qué gobierno esté a cargo, tenemos que entender en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que la educación es una prioridad, una política de Estado y probablemente sea el único camino para realmente generar oportunidades para todos los estudiantes, para todas las escuelas, donde ese es el lugar de esperanza y de futuro para todos los chicos y chicas de la provincia. Así que de eso hablamos en este libro y muchas gracias a ON24 por la oportunidad de comentarles este nuevo libro y de lo que estamos debatiendo en estos días acerca de educación, lo que no nos cuenta.